Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no sirve, me he perdido y ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, olvidándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no sirve, me he perdido y ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí. Abre la cortina y teme en la fina, esperándote, toma medio día, no llames al doctor, porque ya no quiero salir de aquí.